Voy por ti, espérame allí, en nuestro lugar secreto donde el mal no nos llega y el odio queda afuera y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e ideal un flechazo del destino que nos unió al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos unió al camino Yo siempre iré por ti, deja tu corazón aquí que yo lo llevo dentro del mío, ya no habrá miedo ni frío y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos unió al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos unió al camino Ven conmigo estoy aquí Conectemos las miradas y llenemos nuestras almas de amor para siempre Y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos unió al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal Un flechazo del destino que nos unió al camino Que nos unió al camino